¿Cuántas canciones incompletas? Desde que no estás y esos fotogramas Me quieren apuñalar, creo que voy a volver a arsar Para poder olvidar, arrancarte de mis besos No volvernos a encontrar, recuerda lo que me dijiste tiempo atrás Recuerda lo que me dijiste frente a... Esta es la última canción que te escribo Mi amor, este es el último al fin que me ves pensando en ti Esta es la última canción que te escribo Mi amor, este es el último al fin que me ves pensando en ti Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh